Yo siempre he dicho, no, mis respetos para cada una de las personas, pues de los candidatos más bien, que en su momento fuimos candidatos, respeto las ideologías, pero yo sí los invito a trabajar en unidad porque es como vamos a poner en alto nuestro estase y la verdad no tengo duda de que todos nos vamos a poner la camiseta del estase, que es lo que necesitamos ahorita, ser sindicalistas y mucha gente la verdad me lo ha externado. Agradezco también a personas que estuvieron en diferentes planillas y me han mandado sus mensajes, me han hecho llamadas, yo les he dicho, ya se terminaron los colores, aquí el estase es de todos y yo lo voy a demostrar con hechos.